Y con el emotivo relato del tanque Arias vivíamos este partido que tenía la San Martín con la posibilidad de llegar a la fase 1, a la final frente a Cristal, dependía de sí mismo y aprovechaba las oportunidades. Un municipal que no se dejó estar para nada y que le generó algunas situaciones, sobre todo durante los primeros 45 minutos, en este caso con Ramírez, otras con Renjifo que no estuvo afilado para clavarlo detrás de la red, Aracaki que probaba lo suyo. Todas estas situaciones decíamos en un primer tiempo que lo tuvo con la mejor oportunidad debajo de los tres palos. Claro, San Martín no había llegado ni en un solo remate, fueron 45 minutos de pura embestida de municipal, esta última con Saba de pelota parada y después las manos de Inamine que tenía que entrar por un Diego Penny que se iba lesionado. Qué tal partido el de Inamine, Dios te pone siempre en el lugar que debes estar, en el momento que debes estar y lo puso en esta semifinal prácticamente se podría decir porque era un partido que se vivía de esa manera. La San Martín, con algunas opciones, cambiaba el tiempo, segundos 45 minutos y otra vez Renjifo. Pero en una sola chance, en una pelota parada, Barco iba a meter este taco para seguir generando lío dentro del área, San Elato no daba por perdido el balón y de esta manera la clavaba en la red. El hombre que es de las canteras de San Martín, que vive la camiseta, que siente la camiseta, 100% de efectividad para San Elato, 100% de efectividad para la San Martín, única llegada del partido. La clava en la red, gana el fútbol práctico, tanque, por sobre el fútbol romántico, tal cual comentaban los jugadores, que se han debido adaptar a esta nueva forma de juego que tiene el profe Pajovic y que sin duda los ha puesto en esta final. Una final que los tiene hoy, en el próximo fin de semana, frente a Cristal, porque el resto de los competidores, ayacuchos, ciencianos y universitarios, tampoco pudieron ganar su partido. Tanque, tenemos final. Y ahí está la Universidad San Martín, que completa además un partido más sin recibir goles.